UNICEF define como niño a cualquier persona menor de 18 años, así que salimos en busca de niños en la capital venezolana. Nos encontramos con Yusmeri Brito, de 17 años, que vive en precarias condiciones junto a sus tres hijos. Lamenta que debido a la pandemia y su actual situación, en oportunidades, no puede ni cubrir los gastos nutricionales de la familia. A veces hasta lloro. Le pido bastante a Dios que me ayude y me saque de esta situación. No tenía nada que darle a los niños y salí para acá, para la calle, a ver qué le conseguía para darle de comer. Otros niños venezolanos dijeron a La Voz de América que deben asumir responsabilidades de adulto para poder sobrevivir. Sí, o por qué no. Siempre quería comerme una chuchería y mi abuela no tenía. Quería comerme algo y mi abuela no me lo daba y tenía que salir. Nunca pensé que iba a llegar a este punto. May Bermena, por su parte, relata que se vio en la necesidad de abandonar la escuela para llevar alimento a su madre y hermanos. Sí, la situación es ruda por allá, por el cerro. Hay gente que pasa hambre allá que no tiene nada para comer también. Me iba para el colegio sin comer y mamá no trabajaba. No tenía, la botaron del trabajo. Un estudio realizado por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida mostró que el 40% de la población venezolana vive por debajo del umbral de pobreza y recalcó que muchos de los derechos del niño y del adolescente se encuentran en peligro y que las repercusiones en su bienestar son múltiples. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.